Almojo de ajo y un guachinando a la taña Yo me voy pa' la tierra Yo me voy pa' la tierra Yo me voy pa' la tierra Llegando de cama en un cámaro Dejar la tierra a la cama Almojo de ajo y un guachinando a la taña Cuando llegué en la mata luego Me puse a pedir Camarones a la tierra a la que es lo que me gusta a ti Un guachinando a la taña Y yo se viste con pulmón También un caldo de ajo y un guachinando a la taña Yo me voy pa' la tierra Yo me voy pa' la tierra Un caldo de camarón Almojo de ajo y un guachinando a la taña Yo me voy pa' la tierra Yo me voy pa' la tierra Un caldo de camarón Dejar la tierra a la cama Almojo de ajo y un guachinando a la taña Yo me voy pa' la tierra Yo me voy pa' la tierra Yo me voy pa' la tierra Un caldo de camarón No te quites los calzones porque la jaiva te va a morter te va a volver, te va a volver Si te bañas en el bar, no te quites las canzones porque la jaiba te va a volver te va a volver, te va a volver Y por eso, yo no me meto, no me meto, si Y lo hagas, porque ya no crees que a mi